Deciros que si queréis una copia de todo lo que se ha dicho aquí, que en esta mesa os lo podemos repartir. ¿Y no van a pedir perdón a las víctimas? ¿El colectivo no va a pedir perdón a las víctimas? Hemos dicho que no vamos a responder a ninguna pregunta. Hombre, os hemos escuchado, es una rueda de prensa, pero me imagino que todos los que estáis ahí, algunos arrepentiréis si querréis pedir perdón, ¿no? Tenemos todas las cámaras delante. Esos aplausos son por si queréis pedir perdón. Pues dadle con la copia de todo lo que se ha dicho aquí y ahí ponéis la cuenta, ¿vale? Hemos hablado de 1.500 años, pero también aquí hay 309 víctimas sobre esta mesa. No tenéis nada que decir, no tenéis nada que decir. Mira, yo tengo aquí mi cámara y si alguno queréis pedir perdón, os presto daños colaterales, ¿en serio? Si habláis de un conflicto, si habláis de un problema, si habláis de paz, yo creo que lo suyo es pedir perdón. Si el protagonismo, pues igual lo puedes buscar en el circo. No, el circo no, aquí hay 309 muertos y no habéis hablado de ellos, nadie habla de ellos. No tenéis la hombría, la dignidad y la vergüenza de decir, queremos pedir perdón. ¿Qué habéis ganado? ¿Qué habéis ganado matando? ¿Qué habéis ganado? ¿Qué habéis ganado? Yo hablo en nombre de la paz, en nombre de la dignidad, en nombre de los años que habéis pasado en la cárcel. Yo creo que ya es hora de pedir perdón. Es hora de superarlo, pero hay que pedir perdón. No, no quiero dar ningún espectáculo. Es que yo he estado escuchando con mucha atención y quería un mensaje, no quería esto. Los españoles no queremos esto, queremos otro mensaje. Sí, sí, sí. Si lo bueno es que no te matan ya, por eso puedes hablar con ellos, eso es lo bueno. Pues ya está, pero hay que pedir perdón, hay que entregar las armas, hay que acabar con la banda terrorista. No hacer aquí un paripé muy bonito. Hay muertos. Hoy hay 309 muertos aquí.